Hola, muy buenas a todos, aquí comentando que pardo de guillén 10, otra vez en el juego de la amnesia. Esta es la segunda parte del capítulo, donde lo dejamos. Y una parte de aqua fortis. Tienes que mover congelado. Vale, muy listo. Vale. Esta es una carta de amor que le he escrito a papá Noel para este hombre. Y vamos a ver, vamos a ir por aquí. Para darle a la montaña. Espera no empezar de nuevo con las alucinaciones y todo eso. Lo que no entiendo es si me estoy congelando a la oscuridad, ¿por qué no me abrigo en vez de poner un parolero ahí? ¿Por eso me calienta y sobrehigo? No sé, no entiendo. Y ahí ya vamos. Salimos del laboratorio donde estábamos la otra vez. Y continuamos por donde la señora que gritó y no encontramos. No se interrumpió. Vamos a ver. Sentimiento que la puerta está trancada. No se mueve. No, 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 no. La chata es muy... Eso está bloqueado. Eso está roto. Y esto lleva los archivos. Vale, de acuerdo. Ahí creo que también está cerrado. Creo que es aquí no. Ok, de acuerdo. Vamos a ver... ¿Qué es esto de los archivos? Archivos, archivos. Esto tarda muero. Vale, de acuerdo. Y aquí alguien ha tirado la puta. ¿Qué es eso? Un cachillo. Un cachillo. Un cachillo. 16 de mayo 1839. El unflinching africano son ha continuado a plagiar nuestra expedición. de un color, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the two we sought and ordered the others to clear the way. Well, let's see what else is there. Who is the one who is singing? I'm listening. Is there a sound? I don't know. I don't know. Who is the one who is singing? What is that? No, not that's okay. No... No. No, no. No, no. 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 I don't know. No. 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 But the one who is playing in this room El 17 de mayo, el 8 de hoy. Oh, cenizas. No, 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 no. La huelga, hostia. En serio, que susto. Viejos libres. ¡Suspeiro! Viejos humildes. Vale, ha sido un sustillo curioso. Hay otro. Vale. Tengo un prescindimiento que alguien está corriendo detrás mía. Condando. Y eso me da muy, muy, muy mal extra yo. Eso está roto. Y eso lleva a... Entonces... Eso está cerrado. No, no, no. Vale bien. Oh, un esclado. Sin moza. Vale, ahora. Ya se ha publicado, gracias. Vamos a proseguir por ahí. A ver qué más hay. Pero... ¿En serio? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es eso que suena como una vaca o...? ¿Una vaca? Vaca. Ay, ya sé qué. Son las vacas del Minecraft. Estás montando ahí. Mmm... Eso es... ¿Cómo atrevisto esto? ¿Cómo es? Para adentro. Sacamos esto. Para adentro. No hay nada. Y... No hay nada. Vamos a ver qué más... ¡Uno! ¡No! 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 ¡Levantate del suelo! ¡Levantate! ¡No te caigas! ¡No, no, no! ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡Me muero! ¡Y la heroína! ¡Oh! Y... ¡Eso es! Una pelota. Que brilla de color azul. ¡Es la esfera del rayo! ¡Cool! ¡No toques! ¡Esplotar! Y esto fue el origen del infamous muslimo. Y ahora supuestamente a las rayas y que maré y todo Y ya para eso Vamos a ver Vale, ya estamos de vuelta aquí sin alucinaciones, sin nada de eso, chungo creo, bueno, ha sido con un kilo de cocaína en el cuerpo, pero no, y esto es lo que pasa, y esto es lo que pasa vale, ya me cago, eh vale, creo que lo puedo romper con algo, y está todo cerrado así que, eh con el poder de Linfamus, con las heras de Saiyajamos de coger ¡Sómpele! y pongo la silla de pie, eso es salida y, y, ay, ay muy bien, ¿qué hago ahora? ¿Dónde voy? lo veis eh vale de corriente de aire, por aquí podéis se va a cerrar a ver ey, este libro parece que sobresale o algo oh, vale, vale, bien tinto aquí ya hay otro aquí me falta, eh, este de aquí creo oh 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 pape vale vale es el mapa donde sí ¿puedo encender la chimenea? oh, sí, puedo encenderla vale, muy guay todo hay una llave, vale ah ¿qué? ¿qué? ¡qué mierda! vale ya, cógelo y vámonos 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 tío, en serio eres lo, lo más loco del pueblo me voy en arnia señor Dumnus vale él no me quiere vale esta quieto y esto es lo más siniestro del mundo entero uuu un o ¿qué, qué, 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 qué es eso? no, 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 bicho no no, no enserio, enserio no, tío no, no, no fuera fuera no tengo una silla Y sé usarla. ¡Porra! Ay, pero ¿dónde está? Venga ya. Si, si esa es una habitación, quédate por favor. Yo me voy a ir. Muy tranquilito. No tengo miedo de ti. ¿Vale? No tengo miedo. Ya no podrá pasar. Y me voy al vehículo nuevo. Qué miedo, ¿eh? ¿Qué, qué, qué mierda pasa aquí? ¿Qué, qué, qué? No. ¿Quién me ha pegado? Yo. Mierda, y si me acaba la tinta o el aceite, el págico que iba. Venga, venga ya. Espérate. Voy a ponerme... ...esto aquí. Porque no me quiero quedarse yo. Dios. Efecto de viento. ¿Y por qué hay hielo? Voy a ir a la bodega, ¿vale? La bodega. Ah, ¿no? ¿Cómo se hace? A ver, esto. Bodega. 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 Que lo coja. Ah, vale. Para coger un objeto hay que darle dos veces y... Pinchar donde quieres llevarlo. Bueno. Creo que vamos a dejarlo aquí. Vamos a grabar más. Esperemos que les haya gustado el segundo capítulo, donde por fin hemos visto una criatura. Muchas gracias. Esperemos que les haya gustado y no sigo más. Muchas gracias y adiós. Gracias.